Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor. Signo de Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y como siempre empezamos por Tauro que ya está en relación, ¿vale? Recordando que en esta ocasión puede que te sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, Tauro, en pareja para estas, bueno, lo que te dicen las cartas, vamos allá, el 2 de bastos, 9 de copas, la carta de los enamorados, el 5 de bastos y la carta de Leo. Bueno, vamos a ver, signo de Tauro, vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, a ver qué te dicen. Tauro, en pareja, no es suficiente, ya te digo, sé que ya se estaba viendo desde el principio, que no es suficiente, ¿vale? Alguien aquí siente como un poquito de cabreo, como que no se siente lleno o satisfecho con todo lo que está recibiendo, ¿vale? Porque ahora te explico. Y la otra carta, pues mira, un amor eterno, un amor de esos sin final, está hablando de añillos de matrimonio. Te explico, signo de Tauro. Bueno, empezamos por la carta del 2 de bastos y esta es una carta que nos habla de un cambio de actitud y de una persona que va a tener la oportunidad esta semana de actuar de una manera, de otra, de hacer una cosa. Hacer otra es como que va a tener que elegir, pero que no va a ser una decisión de esas en las que se tira, pues, una eternidad. Esencialmente, pues, oye, hay que tomar una decisión y ya está. Para otros, esto es como una situación en la que vamos a salir, vamos a hacer algo, vamos a tomarnos algo, ya que tiene mucho que ver con lo que es disfrutar de un rato con la gente cercana que hay alrededor. La carta de 9 de copas en una relación que tiene que ver con esas relaciones, como te ha dicho el oráculo, de esas relaciones muy largas, de esas relaciones, pues, con una fecha de caducidad. Sencillamente, pues, es una relación muy larga, pero claro, desde este punto, desde este punto, que sabes, por ejemplo, que cuando hay dos en una relación, una persona está súper a gusto, está súper a gusto, pero ¿por qué no está haciendo nada? Porque no está haciendo nada, ¿vale? No digo que siempre es así, pero que hay mucha gente así, ay, yo no estoy haciendo nada. La otra parte es la que se está matando aquí para todo. Ahora, a la que te digo yo, que no estás haciendo esto y lo otro y lo otro, que se descubre mucha brecha. Una carta de 9 de copas es esa persona que se siente súper orgullosa, que se siente súper orgullosa de sus logros hasta el punto de quedarse en su comodidad emocional. No voy a cambiar nada, no voy a hacer que vaya a fastidiar un poquito esta comodidad emocional, pero claro, esta persona está buscando un reconocimiento. Yo te lo digo como tal. Esta persona está viendo por qué tu signo de Tauro a lo mejor no le estás dando ese reconocimiento, el mismo que le está dando, pues, no sé, su amigo, su hijo, su madre, su padre, quien sea aquí. Y esto está derivando a un 5 de bastos. ¿Por qué el 5 de bastos? Por la carta de Leo, ¿vale? No estoy diciendo que la gente de Leo que es así, pero ni la gente de Géminis, pero sencillamente es que ha quedado así. Esta persona tiene un ego increíble y esta persona supuestamente que tiene que hacer una cosa y le tienes que aplaudir como bien, genial, lo has hecho todo súper bien. Esta tarde has recogido, yo qué sé, la cocina. De verdad, de verdad que lo has hecho todo genial. Es que ya está, ya no te voy a decir nada hasta dentro de 8 meses. Esto es una cosa de ego, esto es una cosa de reconocimiento, esto es una lucha de poder que va a desatar por lo que se está viendo unas comunicaciones no muy sanas esta semana. Y podría esto derivar a una discusión, podría derivar a una cosa así. Una discusión, pues, bastante por una lucha de poder, por que si yo tengo razón, que si yo no tengo razón, que esto, que lo otro. Y esto no es para... Es como que todo está girando alrededor de una persona. Está girando todo alrededor de una persona y supuestamente por algo que ha hecho, algo que está haciendo, ya tiene que recibir una medalla. Y no te veo, yo la verdad que quiero que te diga, a ti en esta lectura yo no te veo signo de Tauro. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero que aquí tú no estás mucho. Ya sea porque esto a lo mejor lo estás haciendo por los hijos, para la gente que tiene hijos en común, o sencillamente por, oye, porque, no sé, por las fiestas, por lo que sea, por dar una oportunidad. Pero que tú aquí no estás, tú aquí no estás. No sé, déjame saber dónde estás, signo de Tauro. En fin, si te he aplicado esto o no. Y ahora nos vamos con los Tauro solteros. Tauro soltero. Vale. Y qué bueno, obvio, nos va a aplicar a todos por igual. Y en el caso de que no te esté aplicando, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá, Tauro. Empezamos por la carta del loco, la reina de bastos, el colgado, la carta de la rueda de la fortuna y el siete de espadas. Pues mira, vamos a sacar unas cartitas de este oráculo. Tauro, sol, luna, ascendente y Venus. La primera carta es las llaves en la anilla esta y no hoy, ¿vale? Aquí hay algo que tiene muchas opciones. Aquí hay algo en signo de Tauro que tiene muchas opciones por lo que te está diciendo que hay que tomar una decisión, ¿vale? Y la otra cartita te está diciendo, bueno, aquí hay algo que tiene, que sabes, por ejemplo, cuando alguien que se te viene con unas ganas de hacerte derretir y tú le dices a la cara, pues no tengo tiempo para ti, pues lo mismo, ¿vale? Aquí hay algo que todavía está cabreado por algo, ya seas tú o alguien aquí aparte. Mira, empezamos por la carta del loco y el loco en una relación, en el amor, no es una persona que está buscando obligaciones, no es una persona que está buscando ataduras de esas relaciones en las que, bueno, no vayamos a complicarnos la vida, no hablemos de cosas serias, ¿vale? De esa gente que se quiere divertir muchísimo, sí, pero ya está, nada más. Con este tipo de actitudes, ¿vale? En una lectura de amor es la que siempre te dice que si esto, pues mira, si esto llega a ser una relación íntima, ponte la gomita, no te olvides, ¿vale? Porque esto es lo que es la relación así sexual, es una persona que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿eh? En fin, signo de Tauro, que puede que realmente esto es lo que tiene cierto atractivo, que puede todo esto, a lo mejor esta energía desenredada, esta energía un poquito libre, es lo que tiene ese puntito de que me gusta, de que no es una persona, a lo mejor, no sé, es alguien que ha viajado mucho, es alguien que ha visto mucho, es alguien que no le da mucha bola a lo que le dice, no sé, lo que es la sociedad, la gente y todo este tipo de cosas, pero es que aquí, yo qué quieres que te diga con esta carta del colgado aquí, es como que va a haber alguien que te abre los ojos, que te va a decir, pero Tauro, que no estás viendo que esto, que lo otro, que lo otro, que no estás viendo que esto no va, que esto a lo mejor tú estás admirando, a lo mejor, si no es una lectura espejo, que estás admirando a lo mejor su libertad, esa misma libertad a la que no va a renunciar, para que esté contigo en una relación, y a lo mejor cuando ya pierde ese punto de libertad y está contigo en una relación, esta relación, este hombre o esta mujer pierde su encanto, vale, entonces pues como que va a haber este punto de inflexión, va a haber este cambio, porque es que sabes cuando abres los ojos a una persona, a una situación, no puedes ya, no puedes ya volver a cerrar los ojos, porque es que ya está, y esto va a derivar a un cambio, a un cambio pues de la rueda de la fortuna, un cambio de actitud total, un cambio de punto de vista, y esto es como un cambio sin llegarlo a planificar, esto va a ser como signo de Tauro, el abrir de ojos definitivo, el abrir de ojos definitivo, vale, porque es como que te veo en una pauta, ya está, ahora, por lo que se está viendo, va a aceptar la persona esta este cambio, va a aceptar esto, no, y qué va a hacer, pues con un 7 de aires allá, es como que te va a creer, pues mira, aquello de que no, que esto no es así, que esto no es asá, que tatata, que tititi, claro, porque la gente cuando está muy cómoda con una actitud, cuando la gente está muy cómoda en una situación, va a querer que esto siga como tal, entonces pues mira, que quieras o no, por mucho que tú a lo mejor digas, no, no, yo renuncio a esto, que no voy a cambiar a nadie, no, esa gente quiere seguir con su comodidad, de esa comodidad que ha tenido hasta ahora hacia contigo, ya sea con un coqueteo, ya sea con unas miraditas o con lo que sea, porque va a volver con, lo siento mucho, con unas mentiras, signo de Tauro, unas mentiras, te va a querer vender aquello que tú quieres, pero que no, a ver si yo ya tengo algo porque lo iba a comprar, no, digo yo, entonces pues mira, tú estás exigiendo aquí y tú ya tienes aquí un 10 de oros, ese sentimiento de que no necesito una persona que me aporte esa energía o esa sensación de equilibrio porque ya la tengo, ya la tengo, sencillamente pues mira, estoy en el caso de que aparezca porque que sea alguien como yo, esta persona no es como tú, pero que va a querer aquí darte ver que sí, que es como tú y esto se va a alargar, se va a prolongar, aquí hay otra persona, va a estar hablando con otra persona, las mismas, fíjate, estas dos de aquí, las mismas de aquí, todo lo que se está aplazando ahora mismo y espérate con mucha paciencia y esto y lo otro y tatatatiti, al final no va a quedar de otra que volver al mismo punto, ¿por qué? pues porque aquí tu destino te está diciendo con total claridad de que ya lo has visto, ya lo has visto, es aplazar lo inevitable, en fin, Tauro, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.